Rusia y Venezuela acordaron ampliar su cooperación petrolera y plantearon el uso pacífico de energía nuclear durante una visita este martes a Caracas del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Hemos fijado áreas importantes de nuestra cooperación, desplegando la ampliación de cooperación en la producción petrolera, desarrollo de yacimientos de gas, agricultura, medicina y farmacéutica. La energía nuclear fue otro de los puntos acordados entre ambas naciones. También consideramos prometedora el área del uso pacífico de energía nuclear. También hablamos de este tema. Hemos acordado incrementar el volumen de cooperación sobre todos estos ámbitos. Venezuela agradeció el afianzamiento de las relaciones. Venezuela y Rusia han construido una relación de carácter estratégico muy importante donde la colaboración no solo en los aspectos bilaterales que mencionaba el señor canciller, que tienen que ver con el área energética, el área económica financiera, el área deportiva, el área cultural, turismo, industria, agricultura, en fin, una cooperación integral en todos los aspectos, sino que también se basa en que Rusia y Venezuela comparten principios en el escenario internacional. En esta visita, Lavrov reiteró el apoyo de Moscú a Caracas, insistiendo en el avance de mecanismos alternos debido a las sanciones, como la implementación del sistema de pago MIR, el cual avanza en Venezuela. Esta visita se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre Rusia y Venezuela, países que buscan el mundo pluripolar. En Caracas, Ana Rodríguez, CGTN en Español.